Las bestias prehistóricas más poderosas que alguna vez existieron, poseen una fuerza incomparable. Pero, ¿alguna vez se ha enfrentado? ¿Quién ganaría si estos pesos pesados de la prehistoria se enfrentaran? Para conocer al gran campeón, crearemos nuestros propios escenarios hipotéticos, pues la mayoría de los oponentes no coexistieron en el mismo espacio y tiempo. Compararemos sus fortalezas y debilidades. Hasta finalmente, nuestros competidores prehistóricos se encuentren cara a cara en el gran vuelo prehistórico. En la mayoría de las ocasiones, siempre nos hemos preguntado ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Ignorando en casi todos los encuentros a los mamíferos. Por lo que, hoy vamos a debatir sobre quién es el rey de los mamíferos prehistóricos. Enfrentando en este caso, un típico duelo entre elefante contra rinoceronte. El Paleoloxodon, uno de los proboscideos más grandes que existieron contra el Paraceraterium. Una especie de rinoceronte prehistórico, que de igual manera, es uno de los más grandes que han existido. Sin duda alguna, un duelo de titanes. Pero, ¿quién será el vencedor? Para responder esa pregunta, conozcamos a nuestros contendientes. El primero de ellos será el Paleoloxodon namadicus. O elefante asiático de colmillos rectos. Es una especie extinta de mamífero proboscidio de la familia elefántida. Que vivió durante el Pleistoceno en Asia desde la India, donde se descubrió por primera vez hasta Japón. La parte específica del nombre procede de Namadus, antiguo nombre griego del río Narmada. Algunos autores lo consideran una subespecie de Paleoloxodon anticus, el elefante de colmillos rectos. Debido a las similitudes de los propios colmillos. Su estructura de cráneo también era diferente de la de un elefante moderno. La agrupación de este género está respaldada por sinapomorfias craneales con otras especies de Paleoloxodon. Investigaciones posteriores sugirieron que Paleoloxodon namadicus se puede distinguir de Paleoloxodon anticus por sus huesos de extremidades menos robustos y su cráneo más robusto. Se cree que Paleoloxodon namadicus se extinguió hace unos 24.000 años, cerca del final del Pleistoceno. Se conoce un registro tardío de 56.000 años en la llanura del Gales en la India. En 2015, un estudio basado en una extensa investigación de fósiles fragmentarios de huesos de la pierna, sugirió que Paleoloxodon namadicus pudo haber sido el mamífero terrestre más grande de todos los tiempos. Varios estudios han intentado estimar el tamaño de esos elefantes asiáticos de colmillos rectos, así como de otros promocidios prehistóricos, generalmente utilizando comparaciones de la longitud del fémur y el conocimiento de las tasas de crecimiento relativas para estimar el tamaño de los esqueletos incompletos. Un esqueleto parcial encontrado en India en 1905 tenía huesos del muslo, que probablemente midieron 165 centímetros cuando se completaron, lo que sugiere una altura total del hombro de 4.5 metros para ese individuo. Se han encontrado dos huesos parciales del muslo en el siglo XIX y habían medido 160 centímetros cuando se hubieran completado. Se decía que un fragmento de la misma localidad era casi un cuarto más grande. Luego, el análisis volumétrico arrojó una estimación de tamaño de 5.2 metros de altura en el hombro y 22 toneladas de peso. Este género de Paleoloxodon era un titán entre titanes. Desgraciadamente, no contamos con suficiente información sobre Paleoloxodon namadicus, pero sí es lo suficiente como para poder estimar todo el potencial que tenía este promocideo. Pero, ¿será todo esto suficiente para competir contra el gran Paraceraterium? Pues es momento de conocer a este gran rinoceronte prehistórico. Paraceraterium medía 8 metros de largo, 5 metros de alto y llegaba a pesar hasta 20 toneladas. Habitó la tierra hace 34 a 23 millones de años entre el oligoceno. Su nombre significa, cercano a la bestia sin cuernos. Paraceraterium es un género de mamífero perisotáctilo, suborden ceratomorfa, de la familia Iracodontida, que vivió en lo que hoy es Asia. Los primeros fósiles se descubrieron en lo que hoy es Pakistán y se han encontrado restos en toda Eurasia, entre China y los Balcanes. Se desconoce el tamaño exacto del Paraceraterium debido a que los fósiles están incompletos. La altura al hombro se estima en 4.8 metros y la longitud de unos 7.4 metros. Su largo cuello sostenía un cráneo de aproximadamente 1.3 metros de largo. Poseía incisivos grandes en forma de colmillos y una incisión nasal que sugiere que tenía un labio superior prensil o trompa. Sus piernas eran largas y parecidas a pilares. Su estilo de vida puede haber sido similar al de los grandes mamíferos modernos, como los elefantes y los rinocerontes existentes. Por su gran tamaño, habría tenido pocos depredadores y un largo periodo de gestación. Era herbívoro y se alimentaba principalmente de hojas, plantas blandas y arbustos. Vivía en hábitats que iban desde desiertos áridos con algunos árboles dispersos hasta bosques subtropicales. Se desconocen los motivos de la extinción del animal, pero se han propuesto varios factores. La taxonomía del género y de las especies que lo componen tiene una historia larga y complicada. Se han nombrado otros géneros de híndricoterios del oligósenos, como baluquiterium, híndricoterium y prestinoterium. Pero no existen especímenes completos, lo que dificulta la comparación y clasificación. La mayoría de los científicos modernos consideran que estos géneros son sinónimos menores de paraceraterium. Su peso era similar al de algunos probocidios extintos, y el esqueleto completo más grande conocido pertenece al mamut estepario. A pesar de su masa aproximadamente equivalente, balaceraterium podría haber sido más alto que cualquier probocidio. Como otros grandes herbívoros, habría tenido un gran tracto digestivo. Algunos científicos argumentan que los incisivos grandes se usaban para defensa o para aflujar arbustos moviendo el cuello hacia abajo, actuando así como picos y palancas. Los tapires usan sus probocidios para envolver las ramas mientras quitan la corteza de los dientes frontales. Esta habilidad habría sido útil para paraceraterium. Algunos autores rusos sugirieron que los colmillos probablemente se usaban para romper ramitas, quitar la corteza y doblar ramas altas. Y que, debido a que las especies del oligoceno temprano tenían colmillos más grandes que los posteriores, probablemente tenían una dieta más basada en corteza que en hojas. Sin duda alguna, ambos son titanes cerréboros muy interesantes, pero solo uno podrá salir victorioso en este duelo prehistórico. Así que, ahora que conocemos las características de ambos contendientes, definamos sus fortalezas y debilidades. Comenzando con Paleoloxodon, sus fortalezas Zou posee un gran tamaño, unos grandes colmillos rectos, una fuerte trompa, una gran fuerza corporal, además de poseer una notable inteligencia. En cuanto a sus debilidades, este posee un cuerpo muy pesado, una visión limitada y una agilidad limitada. Continuando con Paraceraterium, sus fortalezas Zou posee un enorme tamaño, un fuerte cuello, unos incisivos grandes, una gran fuerza corporal y un cuerpo robusto. En cuanto a sus debilidades, este posee un cuerpo muy pesado, un mayor desgaste de energía, una visión limitada y una movilidad limitada. Ahora establecidas las fortalezas y debilidades de cada contrincante, definamos el escenario para este duelo prehistórico titánico. Este se llevará a cabo en las llanuras semiáridas de Eurasia. Un Paraceraterium macho se encuentra alimentándose de las altas ramas. Nos encontramos en una época de escasa comida, por lo que cada hoja es vital para el gigante. Sin embargo, otro titán ha encontrado este oasis, por lo que una titánica pelea sacudirá el paisaje. El duelo está por comenzar. ¡La Hora de Sala de Sala de Sala de Sala de Sala de Eurasia! ¡Gracias! 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 ¿Por qué ha ganado el Paleoloxodon Namadicus? Como nos encontramos en una época de escasa comida, cada hoja es vital para cada Titán. Así pues, el Paraceraterium se encontraba en su propio territorio, alimentándose sin ninguna preocupación, pero fue el Paleoloxodon quien se sintió atraído por toda esta exuberante vegetación, y al notar la presencia del Paraceraterium, este lo vio como una posible amenaza ante la poca disponibilidad de alimento. Lo mismo pensó el Paraceraterium, por lo que este lugar es sumamente importante para ambos, y no les importa compartir, es por eso que comienza la batalla, y al tener una estructura un poco más ágil, el Paleoloxodon fue el primero en reaccionar, dejando al Paraceraterium listo para recibir el gran impacto. Los cuerpos de ambos mamíferos chocaron con gran fuerza, el Paraceraterium al tener un cuello más largo, este le permitió golpear un costado del gran porbocideo, al mismo tiempo que intentaba morder parte de la cabeza del Paleoloxodo. Sin embargo, este con la ayuda de su gran trompa y sus colmillos rectos, lograba herir parte de las patas delanteras del Paraceraterium, lo que le provocaba un gran dolor. El Paraceraterium continuaba mordiendo parte de la cabeza del Paleoloxodon, sin embargo, este último, sus grandes colmillos, eran los que en verdad estaban infligiendo el daño en el gran Paraceraterium. Por lo que, al tener sus piernas con heridas abiertas, el Paraceraterium simplemente decidió alejarse del lugar, pues el Paleoloxodon le superaba un poco en la fuerza corporal, dejando a este último como el vencedor. Así es, como el Paleoloxodon Namadicus ha ganado. Ambos titanes, mamíferos prehistóricos, tenían la posibilidad de ganar, pero, como solamente podemos definir a un solo ganador, me decidí por Paleoloxodon, ya que, al ser el mamífero prehistórico más grande que ha existido, y al solamente tener una diferencia de 2 toneladas de peso, El Paleoloxodon tiene 3 grandes ventajas sobre el Paraceraterium, los cuales son, sus grandes colmillos rectos, una gran trompa flexible, y una gran fuerza corporal. Pues si los elefantes actuales tienen una tremenda fuerza corporal, imagínense un Paleoloxodon, ya que, a diferencia del Paraceraterium, este tenía dificultades para poder desplazarse, por lo que no era tan ágil o fuerte como el Probocideo. Pues a pesar de que el tamaño del Paraceraterium, pudo haber sido una gran ventaja, en muchas ocasiones, pudo llegar a ser una gran desventaja, algo que pudimos observar en este Duelo Prehistórico. Espero te haya gustado este nuevo capítulo de Duelo Prehistórico, uno donde enfrentamos a los mamíferos prehistóricos más grandes que el mundo haya conocido. Así que sin más, yo me despido, y nos vemos en los próximos Duelos Prehistóricos.